Bendito sea Dios, le damos toda la gloria al Señor mis hermanos Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre, ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre Y a esta iglesia Maranata Y de que viene Vamos a que se escuche Y de que viene Y de que nos vamos Y esto Dele fuerte palma de alabanza al Señor Sáquese los guantes de lana Y aplaudan y que se escuche esto Son para Dios esas palmas Cristo está aquí en medio de su pueblo Vamos a orar Amados hermanos para que Dios Se glorifique a través de este evangelismo Dios haga misericordia Tenemos la visita de nuestro pastor Samuel Nahim Desde La isla grande de Chile Dios bendiga a quienes le acompañan Desde Kemchi, nuestros hermanos Hermanos de Puerto Montt Y también Un fiel soldado El escudero que anda con nuestro pastor Amén Y Dios los bendiga a todos los que estamos acá Los que hemos podido llegar A esta plaza Amados hermanos Venimos acá Amados hermanos A predicar al Cristo vivo Porque todos dicen amén Predicar un Cristo de poder No un Cristo muerto No un Cristo que anda Trayendo a sus siervos derrotados Sino un Cristo de poder Pablo decía No me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios Para salvación a todo aquel que cree Vamos a orar entonces Con tres propósitos El primero que Dios se glorifique El segundo que Dios salve las almas Y el tercero que Dios te cambie la cara Vamos a orar al Señor Dios todopoderoso en el nombre de Jesús Rogamos en esta hora Dios mío Misericordia y misericordia en abundancia Señor somos necesitados de tu presencia Hemos llegado hasta este lugar Tu iglesia, tu pueblo Señor Separa una vez más un domingo más En esta plaza Donde acostumbramos Señor Por tiempo ya pararnos acá Para decirle al mundo Que solamente en ti hay salvación y esperanza Y vida eterna Para decirle al mundo Que no hay dioses Sino un solo Dios verdadero Que vino y se hizo carne Pagó el precio muriendo por los pecadores Y hoy día mandas a tu iglesia A que recorra Plazas, hospitales y cárceles Cantones de calle Ciudades, pueblos y aldeas Naciones y continentes Diciendo nuestro Cristo Ir y predicar el Evangelio A toda criatura El que creyere y fuere bautizado Será salvo Más el que no creyere Será condenado Este Evangelio Por lo cual los mártires Dieron su vida Este Evangelio Aleluya Que Cristo le costó Hasta su última gota de sangre Una vez más Tu pueblo se para Con valentía Con vigor Con fervor Dios mío Para alabarte Para predicarte Para exaltarte Dios mío Coloca la bendición De tu espíritu En esta plaza Porque podemos ser Un lindo número Podemos estar bien vestidos Incluso Dios mío Podemos tener Un lindo coro Pero si no está Tu presencia No sirve de nada Necesitamos el poder De tu espíritu Tocando a los amigos Que van pasando Aquí alrededor Que los autos Que van pasando Sientan el golpe Del espíritu Sientan el impacto De la palabra Algunos vehículos Hasta se detengan Dios mío Que los feriantes Dios mío Que vinieron Vinieron a vender Sus cositas También sientan La presencia Y el poder Del espíritu Señor Los que vinieron A comprar Los que entran Y salen De esta feria Señor Tu presencia Los toques Los descarriados Se vuelvan Las almas Se salven Y ayúdanos A los que estamos En este círculo A estar despiertos A estar vivos A estar alabándote Señor Repende Con el espíritu Del diablo Con el espíritu Inmundo Fuera en el nombre De Cristo Llévate las cargas Dios mío Y se ha glorificado Tu nombre Unge el core Dios mío Para que canten Con fuego Con unción Con poder Bendice Señor A tus hijos Que van a predicar Hoy día A tus siervos Que van a predicar Y ayúdame En la coordinación Dios mío De este evangelismo En tus manos Estamos Recuérdate Señor Que tenemos El cuidado Dios mío De decir Que toda la gloria Es para ti Es para ti En el nombre Al Señor Jesucristo Amén Levante su mano Y deleguer El que vive Gloria a Dios Gloria a Dios Con libertad Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Preparado Y todos Alabando a Dios Con libertad Aleluya Gloria a Dios Dos Tres Bendito 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 Si no sé la sangre de Jesús es el vital, que Jesús con su sangre limpia al pecador. Más mil y más letal. 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 Si yo sé, si yo sé, si yo sé, que la sangre de Jesús es el vital. Más mil y más letal. 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 Que la sangre de Jesús es el vital. Que Jesús, que Jesús, con su sangre, con su sangre limpia al pecador. Por más mil y más edad. 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 Y es Jesucristo quien nos ha enviado. Y la gente quiere creer. Y dice creer. Como es Dios. Tú no conoces nada. No tienes idea de quién es Dios. Porque si conocieras el don de Dios. Si conocieras el regalo de Dios. Vendrías a él. Le pedirías agua viva. Y él te daría agua viva. Y esa agua hoy día corre. Y esa agua hoy día corre alrededor de nosotros. Y eso es lo que nos hace venir cada domingo aquí en este lugar. Y es por eso que no podemos callar. Y podemos decir que Cristo vive en nosotros. Porque lo hemos conocido. Hemos conocido el don de Dios. El regalo de la vida eterna. Hoy día la conocemos. Y queremos que tú la conozcas igual. Y no sé cuánto dice el amén. Yo no sé cuánto dice el Cristo vive. Yo no sé cuánto dice Jesucristo viene. Dios quiere romper tus cadenas. Dios quiere librarte del pecado, amigo. No le quedes al hombre. Porque el hombre miente. El hombre engaña. Pero esta palabra la que te estoy diciendo no miente. Esta palabra es verdadera. En ella tenemos la vida eterna. Y Jesucristo dijo escudeñarla. Léela. Búscala. Porque en ellos parece que tenéis la vida eterna. En ellos parece que tenéis las salvaciones. En ella podés encontrar descanso. En ella podés encontrar redenciones. En ella podés encontrar perdón. Y es por eso que iremos a poblaciones. Iremos al centro. Iremos a la plaza los domingos. Si es necesario. Hasta el último rincón. Para decirte que Cristo vive. Que Cristo reina. Que Cristo salva. A su nombre. A su nombre. Este Cristo tiene poder. No es como el hombre. El hombre crea trucos. El hombre crea magia. Magia diabólica. Es decir sería del demonio. Que supuestamente sana. Pero no conocen al Dios verdadero. Porque este Dios es el Padre de las luces. En Él no hay sombra de variaciones. Él no cambia. Él no mengua. Él no deja de crecer. Él es santo. Él es poderoso. Él es sublime. Y Él te ama. El mismo que creó los cielos y la tierra. El mismo que creó las flores del campo. Es el Dios que te está llamando. No cierres tu corazón. Y te aseguro que serás bendecido. A su nombre. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga a nosotros. A los chingados. Que Dios bendiga a su nombre. A su nombre. La sangre de Cristo. Que lo escuche el diablo. La sangre de Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios alabanza. El que se merece los aplausos. El que se merece toda honra. Toda gloria. Toda preintesía. Gloria al Dios de los cielos. El que creó a este mundo. El que nos hizo cierta nueva criatura. Cuando estaba en la basura. Cuando no fallamos nada. Bendito sea su nombre para siempre. Todo lo que estamos aquí. Amigos mediante. Matrimonio destruido. El Dios de la gloria. Restaurado mucho matrimonio. En los que estamos aquí. Muchas veces se predica en las plazas. En las cárceles. En los hospitales. En las cordilleras. En las islas. Y en vencer hasta aquí Dios no ha ayudado. En vencer hasta aquí Dios no ha ayudado. Alma. Yo no sé su problema. Pero Dios le conoce. El problema. Más grande. La desobediencia del hombre. La desobediencia de la mujer. Pero dice la palabra de Dios. Que el principio de la sabiduría. Es el temor a Dios. Lo que se ha perdido en el mundo entero. Alabado sea su nombre para siempre. Pero Él es grande en su misericordia. Por eso en esta tarde. Ha traído un grupo de sus hijos en esta plaza. En cada cantón. En cada feria. En cada población. Se siga predicando. Viendo a Cristo no venga. La iglesia de Jesucristo. Tiene que decir. Maranata. Cristo viene. Las señales están cumplidas. Pronto aparecerá. El Rey de Reyes. Señor de señores. Por eso amigo querido. Alma que lo escuchen esta tarde. En un momento más se hará un llamado. Para que usted pueda correr a las plantas de Cristo. Los tiempos son difíciles. Los días que se aproximan. Los meses. Los años. Serán peores en los que estamos viviendo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por eso a Él se merece toda honra. Toda alabanza. Para los siglos de los siglos. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por eso lo damos con gozo. Con libertad. Porque aún en nuestra nación de Chile. Podemos pararnos. En cada plaza. En cada ciudad. En cada comuna. Con libertad. Sin miedo. Diciendo que solamente Cristo salva. Que solamente Cristo hay esperanza. Y vida está en el amado. Sea el nombre de nuestro Dios. Por eso anda querido. Si queréis escuchar en su voz. Donde descais vuestro corazón. Porque el día de mañana puede estar en una cárcel. Por un error. Puede estar en un hospital. Puede estar entubado. Puede estar con un cárcel. Con una enfermedad. Por eso cada vez que se predica en este lugar. Escuche la voz de Dios. Y no endurezca su corazón. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Que Dios le bendiga. Seguimos alabando al Señor. ¡A su nombre! ¡Bien vive! ¡Aleluya! ¡Denle fuerte palma de alabanza! A este día es maravilloso mis hermanos. Nos preparamos para recibir el plato principal. Que lo va a estar entregando. Nuestro pastor Samuel Nahí. ¡Aleluya! Pero primero vamos a alabar a Dios con unos coros. ¡Amén! ¿Cuántos quieren alabar al Señor hermano? ¡Amén! ¡A la mano salve! Vamos. Dios bendiga al coro. Y viene bien vivito alabando el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡A la alegría me has sentido! Como soy tu prioridad, ¿sabes? Hace de tu cuerpo redimido. La gloria me empezó a inactuar el nombre del Santo de rojo. ¡Aleluya! ¡Gracias por ver el video! 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 El único que lo puede rescatar Aleluya, limpiar de sus pecados Es Dios Usted puede clamar a tantos dioses Aleluya, en cada isla Hay una iglesia católica Pero no es porque La gente, aleluya, sea tan religiosa Aleluya Alabamos a Dios ¿Qué ha pasado? Mi amigo querido En todo el lado, aleluya Toda la gente cree, aleluya Que profesando en la religión puede alcanzar el cielo Pero eso es mentira, mi amigo La religión te engañó Eso es mentira La religión te engañó La Biblia dice que el solo mediador Entre Dios y el hombre Jesucristo hombre No hay más Puedes clamar a María Puedes arruñarte Puedes clamar a un palo Puedes clamar a la pierna Pero nada de eso te puede dudar, mi amigo Solo la sangre de Corrado Puedes clamar a la barra y limpiar Estos malditos pecadores Solo la sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo tiene palabra Habla de esta tarde y a que no todos dormiremos pero si solo todos seremos transformados en una brisa, en una arroja, en la final trompeta porque se tocará una trompeta con toda la amada de Dios hermano ese es el advenimiento más esperado por la iglesia por los creyentes, no solamente aquí en Verdines sino en todo el mundo todos estamos esperando un día aleluya que se hagan los cielos este mismo cielo que está viviendo un día se abrirá un día el día se abrirá el día la dura y el día no va sin esplendor y el sol se escurrecerá y ahí, aleluya dice en el 24 del siglo XXIX que aparecerá la señal del hijo del hombre viviendo con poder y gloria en el día, en toda la amada de Dios alabá de Dios que da poco tiempo para esta humanidad escúchame bien usted que ha pensado en gozar la vida usted que piensa que la vida, aleluya es una sola, no hay más, está equivocado después de esta vida terrenal que está en corte mi amigo viene la eterna pero la Biblia dice que hay dos caminos para el hombre Hebreo 9.27 dice la Biblia que está establecido para Dios por Dios, aleluya que el hombre muere una sola vez después de este juicio mi amigo, hay dos caminos salvación o condenación eterna por toda la eternidad la gente muchas veces culpa a Dios mi amigo querido por los fracasos que le suceden en esta vida pero mi amigo querido Jesucristo, el Dios grande y poderoso le dio el libro albedrío al hombre para escoger al cabrero que quieran vivir alabado es el nombre del Señor pero en esta tarde Cristo te ama en esta tarde Cristo no quiere que te pierdas la vida es tan corta y pasajera mi amigo querido que puede terminar en ese mismo pero no esperes que se termine la vida ven a Cristo en esta tarde vecino, vecino ven a Cristo en esta tarde no esperes albedrío que venga la muerte por tu fin alabado es el nuevo ven a Cristo ven a Cristo ven a Cristo mi amigo que mañana puede ser una cierta tarde hoy es la oportunidad de tu vida dale el roguero más lindo a tu familia lleva este obsequio tan lindo albedrío a tu familia llévale la salvación de tu familia a tu casa alguien ya no lleve cerveza ya no lleve estrago ya no lleve droga llévale la palabra llévale la salvación ven a mi querido porque la salvación alguien dice que es que cree en Dios alguien dice que es interior con el ruido de agua viva Cristo viene le anunciamos en todos los momentos que Cristo viene otros hermanos de antaño murieron gritando aleluya que su venida está a la puerta el autor de los sabreos dice que este mundo este planeta tierra no era digno de ellos ellos murieron con la confianza adoro amigo aleluya murieron con la confianza que murieron nosotros creyentes tenemos que un día vendrán arrebatarnos buscarnos de esta tierra aleluya vi este mundo por el verso pero aunque pasen los siglos y los años nosotros seguiremos diciendo que Cristo viene aunque pasen los años mi amigo y los veces seguiremos diciendo que Cristo viene aunque el diablo le molesta aunque aleluya y a la tierra lo crea nosotros decimos Cristo viene decimos Cristo viene decimos que viene queda poco tiempo mi amigo la decisión es tuya la decisión es tuya mi amigo nosotros hemos venido aquí no porque nos alcance el tiempo no porque no tengamos nada que hacer venimos aquí porque Cristo te ama y es un mandamiento bíblico que vayamos por las plazas por las calles por todo el mundo a predicar este evangelio este evangelio que le hace tanto bien esta sociedad aleluya caída esta sociedad que cada día el diablo se la lleva al despeñadero esta sociedad jamás te va a ofrecer lo que Dios te puede dar a la mano es el nombre del Señor hay alguien aquí mi amigo querido que quiere lo mejor para ti no es tu mejor amigo no es el pana con el que vas a tomar todo el fin de semana su nombre es Jesucristo su nombre es Jesús de Nazaret él está aquí en esta tarde déjamele su presencia no se ve no es para verlo porque él no se ve pero se siente en el corazón aleluya el nombre del Señor no es necesario mi amigo querido que usted se pare al oído esa rodilla delante de la escultura para que Dios lo pueda escuchar él en este momento está aquí y está aquí para que los brazos abiertos para recibirte aleluya a su bata no se arrepiente que usted te cambia te transforma y te perdona y te hace nueva criatura porque el Hijo de Dios viene hasta el mundo aleluya para que el mundo sea salvo por él yo quiero orar por ti en esta tarde ya me gustaría hacer una oración mi amigo nosotros ya nos vamos de este lugar ese pastor Marcelo que predica cada domingo en estas plazas ha traído la iglesia ha traído el coro este precioso coro ha traído los instrumentos a los parlantes para que usted pueda escuchar las alabanzas a los himnos para que usted sepa mi amigo que aleluya la iglesia sigue siendo presencia en las calles en esta sociedad pero sabes nosotros cada domingo estamos en estas plazas predicando aleluya nos esperamos una fecha para salir nos esperamos una fecha para salir con una pancarta diciendo que Cristo me ama porque de comida en esta comida van a salir alguno a mayor se fue la vez listo mi amor alguno van a salir a mayor diciendo con una pancarta que tuve amor alabamos al loma del Señor porque hay una fecha al día que ellos van a celebrar mi amigo para igual que los católicos esperando una fecha para salir anunciando el mundo que Cristo viene pero mi amigo lo que pasa es que la gente no sabe que todos los días la gente muere sin salvación todos los días la gente muere sin salvación todo el día la gente condenada mi amigo por eso la iglesia está aquí por eso el pueblo de Dios está aquí con gozo con alegría al lunes despierto hablando su nombre porque Cristo está aquí con alegría vamos a hacer un llamado en esta tarde de los amigos que están aquí en la plaza alrededor yo me gustaría hablar por ti en esta tarde venimos de Chiloé varios kilómetros al llegar la palabra del Señor pero antes de ir nos gustaría hablar por ti solamente usted tiene que levantar su manita donde está y decir yo necesito esa oración a lo mejor viniste para la plaza a comprar algo y la palabra es la canción esta tarde a lo mejor tiene los hijos en la droga a lo mejor tu matrimonio ya lo da para más porque el maldito vicio al día consumido al día de tu familia yo me gustaría hablar por ti en esta tarde si usted necesita estar solo ante su manita así como lo hago yo para hablar por ti los hermanos atentos para aludar ver quién puede aceptar esta oración este es un regalo de Dios prácticamente mi amigo Dios bendiga a esta salva que está en este lugar vamos a dar a la misma hermana no nos entregamos no nos presentamos lo que Dios quiere hacer en esta tarde alabamos 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 el nombre del Señor a los amigos de la feria alabamos les invitamos a esta oración si usted quiere una oración para salvación de su vida y de su alma venga a este lugar Cristo está aquí para salvarlo nosotros no salvamos pero al que crean que aquel que preditamos salva hay alguien más hay 10 segundos para que usted pueda pasar en este lugar 10 segundos para que usted pueda mi amigo querido correr a los brazos de Jesucristo hay 10 segundos mi amigo que ya pueden cambiar la historia de tu vida 8 7 pero Cristo está esperando aquí 6 con la vida está aquí con los brazos abiertos el que está esperando mi amigo lo deja a los ya pasar esta linda oportunidad ven a Cristo ven a Cristo en esta tarde 4 3 2 segundos cerramos este llamado precioso tan lindo aleluya bienvenido a los que transitan por la calle por el miedo que está dentro de los vehículos queremos decirle el grito que a ti le ama no está aquí para cerrar un segundo cerramos el llamado de bendiga esta ciudad de bendiga de bendiga mi amigo vamos a orar vamos a clamar al Señor de bendiga esta salva que ha pasado este lugar porque por ello toda la iglesia salió esta tarde como sabrá vamos a clamar al Señor repita esta oración conmigo esta es la oración del penitente vamos a clamar al Señor repita fuerte conmigo en su corazón con sus labios digan estas palabras Padre nuestro estás en los cielos Señor vengo ante ti me arrepiento de mis pecados perdóname Señor porque he sido malo oye las cosas mal y en esta tarde públicamente acepto mi corazón como mi Señor y mi Salvador Padre Padre recibe en esta tarde en el nombre de Jesucristo Amén oremos cerro sus ojos vamos a orar por el hermano todos orando por esta salva Amén Padre en el nombre de Jesús Señor de esta salva Dios mío que al pasar de este lugar Señor es ininvitable quebrantarme ante esta gente Dios mío es ininvitable Dios mío de regarrar nuestro corazón cuando la gente pasa tus pies Señor Amado gracias a este amo Dios mío en esta preciosa tarde porque usted salva usted viene al mundo para rescatar lo que está perdido Señor en esta hora Dios mío yo quiero ir por ellos Padre para que usted Señor Amado Padre fortaleca su vida Señor Amado Padre usted reprenda Dios mío todo el lazo de esclavitud en el nombre de Jesús Dios mío Padre Celestial usted puede restaurar sus corazones Dios mío rompe las cadenas Padre cadena de cicería rompe Dios mío todo obstáculo Dios mío de brujería en el nombre de Jesucristo Señor rompe Padre Celestial Señor Amado usted de maldición Dios mío generacional en esta tarde Señor Amado Padre Celestial Señor que damos gracias en este día de hoy porque tu gloria y la honra Dios mío sea derramada en este lugar Señor toda la gloria es para ti Señor levantemos las manos al hermano querido y demos la gloria al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios demos más gloria al Señor hermano Dios se le merece la gloria y la honra gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios toda esa lágrima de dimensión la lágrima porque el Señor está aquí a tocar de su vida alabado al salón del Señor el Cristo está aquí alabado al salón del Señor que no le bendiga esto no es un show mi amigo esto no es para que usted pueda pueda sorprenderse esto es lo que Dios hace esto es lo que Dios va a seguir haciendo en esta plaza cada día se va a predicar la palabra mi amigo lo que mima en este lugar y que venga a recibir la palabra de Dios a Jesucristo el único en este mundo gloria al Señor le van a estar tomando los nombres los datos para seguir orando por sus vidas Dios siga orando en sus vidas amén cuando se gozan por las almas amados hermanos alabados el Señor Dios bendiga a nuestro pastor Samuel que no ha compartido la palabra del Señor y por esta doble mit amén que el Señor ha salvado alabados a Dios vamos cantamos una adoración vamos vamos adoramos a Dios y está vacía y está vacía porque vive mi presión mi presión mi presión está aquí y no hay todo lo que pero lo siento muy dentro de mi ser x x vamos vamos Aleluya al Cordero de Dios Está aquí, está aquí Lo siento en mi corazón Está aquí El Dios de la salvación Está aquí El Cordero de Dios Está aquí, está aquí Vamos una vez más Yo le alabaré Me alabaré Con todo el corazón Porque Jesús Dio la salvación La gloria, la gloria a Él Para Jesús Para Jesús Gracias Señor Aleluya al Cordero de Dios Está aquí Lo siento en mi corazón Está aquí Aleluya al Cordero de Dios Dentro de la salvación Está aquí Está aquí Dentro de mí Está aquí Está aquí Está aquí Aleluya Vamos hermanos Démosle fuertes palmas De alabanza Al Dios del Cielo Grande, poderoso Misericordioso Aleluya Vamos a darle oportunidad A los niños Para que digan un texto bíblico ¿Por qué hacemos esto? Hacemos esto Porque queremos que ellos También tomen personalidad Aprendan que esto Hace la iglesia cristiana Que la iglesia cristiana Nos encierra en cuatro paredes Como canarios Como cajas de fósforo Metida en un cajón La iglesia verdadera Sale a las calles A las plazas A las cárceles A los hospitales Donde sea Y se para a decir Que solo en Jesucristo Hay salvación Y de que son niñitos Tienen que agarrar Esta personalidad Para que cuando sean grandes Puedan predicarle A sus compañeros De curso En medio De un mundo perverso Donde Satanás Se está metiendo En el gobierno Enseñándole a nuestros Adolescentes Que ahora Todo lo que la Biblia dice No es verdad Que la mujer Se puede acostar Con la mujer Y no hay problema Que el hombre Puede estar con el hombre Y no hay problema Y sabemos que todo eso Es una perversión De Satanás Alabado sea Dios En medio de la escuela Hacen falta Jóvenes valientes Recién llegó un joven Acá me dijo Un compañero del liceo Me invitó Yo estaba con un jovencito Que está aquí dentro De este círculo Eso es lo que tiene que hacer El hijo de Dios Donde quiera que esté El hijo de Dios Tiene que hablar verdad Amén Así que no sé Quien está primero De la escuela dominical De niños Hermana Islén Amén Venga para acá Súbalo un poquitito A ella Porque yo La palabra de Dios Dice Que si confesores Con tu boca Que el Señor Que Jesús es el Señor Y creyeras Con tu corazón Que Dios levantado De los muertos Serás salvo Amén Porque con la boca Se confía Con el corazón Se confiesa Salvación Salvación Y con la boca Se confiesa Para salvación ¿Cuánto la van a leer, hermano? Ay, santo Dios Está bien, nomás Lo dijo mejor que yo Ay, santo Hasta los viejos Se equivocan No se van a equivocar Los niños ¡Santo! No sé si hay algún adulto Que quiere decir Un texto bíblico Ya, ¿quién es? La hermana Isidora Póngale nomás La palabra del Señor La palabra del Señor Dice así Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado su Hijo Un ingenito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Porque Dios No envía a su Hijo Para que el mundo Sea condenado Sino para que el mundo Se salvo en él ¡Santo! Ay, mi alma Escucha descarriada Hasta los niños Te están hablando Vuelvete a tu Dios Tu Salvador También de la escuela Bíblica de adolescentes No sé si hay Creo que había Dos jovencitos Venga Querida alma La palabra del Señor Jesucristo Dice en Juan 8, 12 Otra vez les habló Diciendo Yo soy la luz del mundo Al que me siguen Andará en tinieblas Sino que tendrá La luz de la vida Cristo es la verdad Cristo es el camino Para llegar a la salvación ¡Santo! ¡Gloria al Señor! ¡Ay, me han matado al Señor! Ya Yo venía El último versículo bíblico Querido amigo Que ha escuchado La palabra en este día La palabra de Dios En Juan 11, 25 Dice Jesús Les dijo Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Y vivirá Y todo aquel que vive Y cree en mí No morirá eternamente Cristo lo ama ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Cristo vive! De la boca de los niños Y de los que maman Fundaste la fortaleza Dice la palabra de Dios ¡Qué maravilloso es Dios! Amados hermanos Ahora nos vamos a retirar Al templo A comer algo Después a las 4 Tenemos estudio bíblico ¡Santo! Y a las 6 de la tarde Lo queremos dejar Invitado a ustedes ¿Dónde estamos ubicados? Estamos en las gaviotas Poste número 5 Mano izquierda Las gaviotas Poste número 5 A mano izquierda Hoy a las 6 de la tarde Vamos a estar en ese lugar Y va a haber una palabra Para usted Va a haber presencia De Dios Himnos Y cánticos espirituales Para la gloria del Señor Amén Vamos a pedirle a nuestro hermano Cristian Vega Que esté Orando al Señor Poniendo la bendición final Amén Nos vamos derechito Al templo Dios le bendiga Señor Dios Todopoderoso Creador del cielo De la tierra Del mar De la fuente De las aguas Señor Padre amado Has traído tu palabra Dios mío Has traído a tus hijos A este lugar Padre amado A entregar esta palabra Señor Tu palabra Nunca volverá vacía Padre amado Siempre va a cumplir El propósito El cual usted La envía A los corazones Aquí en la tierra Padre amado A lo mejor No cumplirá Tiene un propósito Padre amado Pero con el tiempo Señor amado Muchos necesitarán Esta palabra En la enfermedad En un hospital Desalzado De la ciencia médica En los últimos días De su vida Padre amado Ahí se llenó En manos Esto que un día Se predicó en la calle Padre amado Dios Y ahí usted aparecerá Como da el santo Padre amado Porque usted ha venido A la libertad A los cautivos A los enfermos Padre amado A los tristes Padre amado Dios del cielo Padre amado Bendice a mis hermanos Que han venido De su vida Padre amado Dios mío Que se han esforzado Padre amado Por traer Dios mío Aquí esta palabra A mi pastor Padre amado Dios del cielo Bendícelo Padre amado En gran manera Padre de la gloria Señor Jesucristo Padre amado Bendice a nuestras autoridades Señor Jesucristo Nuestro pastor De casa Padre amado Bendícelo Padre amado En su vida Padre de su familia Padre amado Bendice a cada corista Padre amado Dios mío Padre amado No nos avergonzamos De tu palabra Señor Gracias Padre Porque tu palabra Hizo los cielos Y la tierra Tu palabra Creó todas las cosas Padre amado Y aunque nosotros Pasemos por esta tierra Muramos Padre amado Tu palabra La van a seguir Predicando los hombres Aquí en la tierra Padre amado Dios de la gloria Porque así está escrito Dios mío Que los cielos De la tierra Pasarán Más tu palabra No pasará Dios mío Que esto te lo pedimos Dios mío Te agradecemos Padre Que nos has dado libertad Dios mío Padre Para poder adorarte Dios mío Todo te lo entregamos Todo te lo entregamos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios les bendiga Gloria a Dios Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío